DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a hablar o a hacer un pequeño análisis sobre la nueva controladora La Running One Esta controladora está diseñada para DJs que les guste el arte del escaseo Sin embargo cualquier DJ la puede utilizar pero como lo dije anteriormente Está diseñada para este tipo de DJs Ok, entonces vamos a arrancar analizando la imagen y poco a poco vamos a hablar sobre Cada una de sus características bondades que nos trae esta nueva controladora para DJ de Scratch Lo primero que tenemos que analizar es que es una controladora con sus Jogui o sus platos Los cuales tienen un tamaño de 7 pulgadas Esos son aproximadamente como casi unos 18 centímetros Entonces son grandecitos pero creo que no les ganan en tamaño aún a las controladoras profesionales de Pioneer Si me estoy equivocando pues me dejan ahí en los comentarios pero creo que la de los Pioneer es de 8 pulgadas Ya más adelante pues haremos algunos videos comparativos para que ustedes tomen la mejor decisión Listo Rene no es una marca cualquiera no es una marca gama baja o gama media Se dice que las tarjetas de audio de la RAIN pues pelean a par con el sonido de las Pioneer Y que pues en muchos casos el sonido lo superan por mucho Pero pues esas son opiniones que se han leído en internet Que pues han hablado expertos en esta parte No soy experto pero si sé que RAIN es una gran empresa Y siempre las tarjetas de audio ellos han sido o tienen un sonido espectacular Listo Bueno este plato está hecho como en alguna especie de metal Siempre es pesado la controladora llega a pesar 10 kilos pasaditos entonces es pesada Para transportar dicen que es fácil para transportar por su tamaño De pronto sí pero al tener estos platos pues se vuelve un poco más delicada Cada vez que la transportemos pues lo recomendable es desamblar este sistema de platos Que también es muy fácil de desamblar Pero pues se va a generar aún mayor desgaste Listo En esta parte encontramos la sección del browse Y para cargar las canciones en el plato o en el deck Listo Con la perilla podemos seleccionar Y al oprimir la perilla pues cargamos Y este botoncito pues nos permite retroceder En el browser si queremos ir a otra carpeta Después tenemos aquí la barra de búsqueda Donde en la parte superior con OLED nos va indicando también El momento en el que va la canción Listo cuando pues alumbre todo quiere decir que la canción ya está terminando Y aquí podemos con el dedo Esta es una pantalla accesible al tacto Entonces podemos tocar y él automáticamente nos va a saltar A la posición donde toquemos en la canción También nos trae estos dos marcadores Digámoslo así Los cuales nos permiten cuando estemos haciendo scratch Tener en cuenta donde está digamos que la aguja Dependiendo del programa que utilicemos y como esté configurado Pero nos va a permitir marcar la aguja Y así no ver tanto el programa Sino estar un poquito más pendiente como del plato de la controladora Y desde aquí guiarnos Listo Entonces son como unos marcadores que trae Luego seguimos bajando Y aquí vamos a encontrar esta perilla La cual es el stop time Entonces es el tiempo de parada No es la sensibilidad del plato Es el tiempo de parada ¿Cuánto tiempo va a durar después de que yo le doy aquí al botón de stop? En detenerse Esto se puede configurar en Serato Que también es el programa con el cual viene esta controladora Desde la configuración como lo hemos visto en varios videos Pero aquí pues lo tenemos a la mano Y podemos variar dependiendo de nuestro tipo de mezcla O la mezcla que estemos realizando ¿Listo? Luego tenemos el botón de slim Y si utilizamos chip más slim Pues vamos a detener el plato Estos son platos giratorios Pero si los queremos tener detenidos Pues se detienen Y ya nos quedan como unos platos De controladoras Donde solamente al girarla Pues vamos a acelerar O a retroceder O a frenar la velocidad del disco Que se esté tocando en el momento Luego tenemos el botón de sensor y reversa Para cuando queramos hacer un reverse temporal Pues lo activamos y listo Aquí tenemos el pitch Que es un pitch muy bondadoso Se ve que es grande También hablan sobre una precisión De este pitch Que es extremadamente bueno Y tenemos aquí este botóncito lila O uva o morado Como lo quieran llamar Tenemos para configurar el keylock Entonces si queremos que el pitch Tenga una variación de 8, de 25, de 50 Dependiendo del programa que utilicemos Y también tenemos la opción Para bloquear la nota key Entonces con este con chip También lo podemos hacer Listo Aquí en la parte inferior Estos dos botones blancos Pues tenemos los dos famosos botones De pitch bend El uno para adelantar Y el otro pues para frenar el disco Luego aquí tenemos una sección Independiente de loops Aquí con este podemos hacer El loop automático Aquí podemos loop manual Podemos iniciar loop Y cerrar loop O también con la función chip Pues podemos Cuando tenemos armado el loop Disminuirlo o aumentarlo al doble Listo Aquí la sección de path Que pues ya muchos conocen 8 paths en RGB O sea multicolor O sea multicolor Cambiando colores Dependiendo de la función que tenga Y como los configuremos Y en la parte superior pues La de selección de De las almohadillas Entonces pues tenemos Los famosos HubQ Los El loop También tenemos Bueno Déjame miro acá El slicer El sampler Y no alcanzo a ver este Pero bueno Estos son Los básicos Con la función chip Pues van a tener Otra Función O de pronto Con un doble toque Vamos a abrir Otra sección de paths También hay que configurarlo Pues en nuestro programa Cerato Y a este lado Pues tenemos El botón de sync Cuando queremos Sincronizar Y también con chip Pues a desactivar La sincronización Y tenemos El botón de Queue Aquí tenemos El botón de Start stop Grande Generoso Se ve muy bonito Y algo que me gusta Y haciendo paréntesis En esta parte Pues Es la distribución La distribución Con respecto a los espacios Si ustedes se fijan Pues los botones No están muy pegados Entonces va a evitar Que pronto Por oprimir un botón Oprimamos Otro por error Si ustedes se ven Pues Hay Buenos espacios Entre los diferentes Botones Y así vamos a equivocar Que toquemos Un botón Por error Listo Entonces Un punto muy bueno Para Rain En esta sección También aclarar Que muchas redes sociales Están diciendo Que esta es la primera Controladora de Rain Y no es así Rain ya había sacado Un plato Que Se conectaba Viva USB Y trae Pues su tarjeta de audio Pero Necesita de una computadora Para poder Funcionar Entonces Esta es como La segunda Y este ya Pues Nos trae Todos los platos Y el mezclador Listo Vamos ahora Aquí para la sección De mezclador Entonces En la parte Pues encontramos El crossfader Este es el crossfader Profesional Que se utiliza En las mezcladoras Rain Entonces Es un Crossfader Muy fino Muy intuitivo Magnético De gran calidad Y gran sensibilidad Listo Y tenemos los Fader O volumeter Como ustedes lo quieran Llamar O potenciómetros De cada uno De los platos De los deck Tenemos los botones De cue Para seleccionar Pues Los audífonos Y así terminamos La sección Del mezclador Ahora Nos vamos aquí A la sección De los Efectos Entonces Heredando De las mezcladoras Profesionales Rain Pues Tenemos esta sección Para activar Y desactivar Los efectos Que es por medio De palancas Cuando la tenemos O las jalamos Hacia abajo Pues va a ser Una selección Temporal Apenas soltemos Pues la palanca Vuelve a su estado Original Y se desactiva El efecto Cuando lo colocamos Hacia arriba Pues queda Automáticamente Bloqueado Y tenemos que Nuevamente Para desactivar Jalarla Hacia abajo O hacia O hacia La posición Central Listo Esa es la forma De jugar Con estos Activadores O desactivadores De efectos Y tenemos Seis efectos Tres para el primer deck Y tres para el segundo deck O así está Estipulado Pues en En cerato Momentáneamente Los tres primeros Para el deck A y los tres segundos Para el deck B O deck 2 En esta parte Tenemos Pues la configuración De los efectos Aquí tenemos La intensidad Del efecto Tenemos el TAT Por si queremos Configurar La intensidad De tiempo Esta es como La intensidad De volumen Y esta es la intensidad De tiempo Del efecto Cada cuanto se Juegue O lo tenemos Ya por bit Entonces si queremos Configurarlo a un bit A medio bit A dos bit A cuatro bits A un octavo bit Pues lo podemos Hacer acá Pero si lo queremos A un tiempo especial A un destiempo Dependiendo de nuestra Creatividad Y dependiendo del efecto Pues podemos utilizar La tecla TAP Podemos activar Varios efectos Al mismo tiempo Y cuando ejecutemos Pues Se van a ejecutar Los efectos Que estén Activados Listo También tenemos Aquí pues La parte Del volumen Para el master Y el volumen Para el boot O las cabinas Y fíjense que Pues para el master Trae estos dos Volúmenes centrales Listo Los dos que están En la orilla Son de cada deck Entonces El que me va a representar El volumen del deck Es solamente El de la orilla Uno solo Ok Así pues Estamos mandando De stereo Pues aquí solamente Nos lo va a representar Con una barra Pero ya cuando Está saliendo El master Pues aquí Nos va a representar Tanto el izquierdo Como el derecho De la salida Master Listo Y aquí pues El deck 2 Aquí tenemos Unas palanquitas Las cuales nos permiten Seleccionar Si queremos utilizar Usb Usb o puerto Usb 1 O usb 2 Y también Si queremos Utilizar las entradas Que más adelante Pues vamos a hablar De ellas Aquí en la parte Ya vamos a encontrar La ecualización Y encontramos En la parte superior Normal Como toda mesa de mezcla La parte del Level O la ganancia Encontramos Brillos Medios Y bajos Y por último El filtro Paso alto Paso bajo Entonces Esta es Nuestra mezcladora En este plato Pues es un espejo De este Entonces ya está Explicado Espero que pues Hasta el momento Vaya quedando Muy clara Las características De esta Controladora Que está diseñada Precisamente Para las personas Que quieran Dedicarse al arte Del scratch Como le dije anteriormente Este plato Es de 7 pulgadas Creo que los Discos Los profesionales Son de 12 o 13 pulgadas Entonces la diferencia Son Más o menos 5 o 6 pulgadas Ya algunas Personas han dicho Pues que este tamaño Es suficiente O es aceptable Pues para empezar A hacer un buen scratch Este vinilo Que está acá Pues como ustedes Pueden ver Aquí estas marcas Tiene Un Borde O O está Rayado Para tener Una adherencia Y una sensación A los dedos Muy buena Para las personas Que les guste Hacer La parte Del Scrash Hasta el momento Pues Todo está Muy bien No hay nada De pasta Es En Metales Y Aliación de Metales Entonces La resistencia Y durabilidad De la controladora Va a ser Muy buena Ya también Depende De la mano De cada DJ Del uso Y del cuidado Que le tenga A esta controladora Vamos a ver Que más nos Presentan por acá Vamos a analizar La parte de atrás Espero que La puedan ver Vamos a hacer Un pequeño zoom Lamentablemente Pues las imágenes Que han colgado En la página oficial Del Rain No son De gran calidad Uno esperaba Que pronto Montar unas Imágenes Full HD O ya 4K Que se están volviendo Como el estándar Buenas noticias En esta parte Trasera De la Controladora Ray One Primero Nos permite Tener Dos micrófonos El segundo micrófono Comparte Una entrada Auxiliar En RCA Como ustedes Pueden ver acá Y más adelante Les voy a explicar Porque comparte Pero tenemos Micrófonos XLR Y una entrada RCA Listo Si queremos Utilizar la mezcladora Acá como Independiente Lo podemos hacer Estas son las dos Entradas Aquí trae Para seleccionar Si Line o Fono Fono Cuando estemos Utilizando Vinilos Y el conector A la masa Para que Todo funcione Muy bien También Tenemos Las salidas Tenemos salidas En RCA Y en el XLR Y tenemos La salida Para boot O para las cabinas En XLR Tenemos Los dos Conectores USB Por si Estamos utilizando Dos computadores Al mismo tiempo Estamos compartiendo Escenario Con otro DJ Pues Aquí podemos utilizar Esta controladora Para dos DJ Y el cambio Hacerlo Más fluido Listo Aquí tenemos Este Botoncito Que es de torque Este torque Es la potencia Con la cual Va a girar El disco La fuerza No tanto la velocidad Sino la fuerza Dependiendo de nuestra mano Si nos gusta tener Un plato muy suave O un plato un poco Más pesado Pues Aquí podemos configurar El torque La fuerza Para cuando nosotros Estemos rayando Estemos Scracheando Pues Se nos adapte Más a nuestro estilo De mezcla Entonces Aquí podemos utilizar Para eso Después viene La marca De Rain Cerato Porque Como lo dije anteriormente Viene con Cerato Algo muy especial Y que hay que tener en cuenta Esto de pronto Para muchas personas Va a ser un punto bueno O para otros Lo van a ver Como un defecto Pero esta controladora Trae Un disipador de calor Quiere decir Que los circuitos De Adentro Pues deben tener Digamos que Algún sistema De calentamiento Que no es como El óptimo Pero pues Tiene el sistema De refrigeración Que nos va A mantener A temperatura Todos los sistemas Internos De esta controladora Recuerden que Pues es una controladora Un poco más Reducida en tamaños Y al tener Tantos circuitos Digamos que tan pegados Pues se va a generar Un poquito más De calor Pero nos trae Esta Este disipador de calor Donde la coloquemos Tenemos que dejar Este espacio libre Para que ella Haga su funcionamiento Y también estar muy pendiente De que el espacio En el cual Este Pues sea un espacio Un aire libre Si no esto se va a llenar De mugre De polución De la anilla Y pues vamos a tener Que estar haciendo Constantemente Mantenimiento Entonces El sitio donde se trabaja Esta controladora Pues tenerlo muy Muy limpio Tenemos la toma De energía Como ustedes La pueden ver Y eso significa Que no es por Alimentación USB Entonces la tarjeta Es de alta calidad Y tenemos El botón de Power Para prender y apagar La controladora Vamos a ver Otra imagen Aquí tenemos La parte delantera Nuevamente Acá Bueno Ahí eso fue Lo máximo Que amplió Tenemos El micrófono E1 Y el micrófono E2 Y el auxiliar Entonces Aquí con este selector Podemos Apagar Seleccionarse El micrófono O La línea Auxiliar Y aquí puedes Apagar O el micrófono Esto tiene tres elementos El primero es el volumen El segundo Es una pequeña Ecualización De bajos Y de altos Y lo mismo acá Volumen Ecualización De bajos Y de altos Entonces los medios No los modifica Pero si nos permite Modificar El bajo Y el brillo Del micrófono O de la entrada Line Luego Estamos aquí En esta sección Que nos permite Configurar En esta parte Los volumeters O potenciómetros O volúmenes Del mezclador ¿Cuáles son? Vamos a Retroceder por acá Y vamos Estos son Los volúmenes Es algo pues Que todas las controladoras No lo traen Y pues Esto es muy bueno Para las personas Que pues Hagan Scratch Entonces Primero nos permite Invertir Que los Los crossfire Que sean Del Por lo menos El Que el Plato 2 Este Se ha controlado Bueno El plato 1 Se ha controlado Con el level 2 O invertido Que el plato 2 Se ha controlado Con el level 1 Lo normal es Que el plato 1 Se ha controlado Con el level 1 Y el plato 2 Con el level 2 Pero con estos Botoncitos Podemos Invertir ¿Listo? Entonces Si lo queremos Invertir O lo queremos Dejar apagado Normal Como El lo trae Por default Eso ya depende Del tipo de mezcla Que estemos Haciendo Las técnicas De scratch Que hayamos Aprendido O el show Que hayamos Montado Que nos beneficia Más Y tenerlos Cruzados O tenerlos Paralelo ¿Listo? Y Luego El botón Central Este Nos permite Personalizar La curva Del crossfire Si la queremos Cerrada O sea que Apenas subamos Un poquito El volumen Se dispara El 100% O si la queremos Larga Para que Al subir El volumen Sea una curva Muy suave ¿Listo? Entonces Esto nos permite También hacer Si nosotros Queremos Scratch Utilizándolos Volúmenes O Volumetes O como ustedes Lo quieran llamar ¿Ok? Con esto Y pues Este Es lo mismo Aquí nos permite Pues invertir Si queremos El deck A Invertirlo Con el deck B Y La curva Del crossfire Si la queremos Apretada Para poder hacer Scratch O sea que Apenas Vamos un poquito Si abra todo el canal O si queremos Que al desplazar Todo el canal Es que se genere La La mezcla Entonces Ya depende Del modo O el tipo de mezcla Que estemos Haciendo Luego aquí Encontramos Las conexiones Para los audífonos La grande La banana grande Y la pequeñita Y aquí Pues el volumen Y el volumen De la mezcla De los audífonos Y esa Es toda La controladora Ya Los laterales Pues solamente Vienen La parte De rain Fíjense La construcción Que tienen El trae Como unas Piecitas Acá Para elevar La controladora Entonces Va a dejar Un espacio Acá Para que Entre digamos O corra El aire Y si ustedes Ven Pues todo Está hecho En metal O alguna Habilitación De metal Bueno amigos Hasta aquí El video De hoy Espero les haya gustado No olviden Dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar Mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye